Me despierto cada día en esta triste habitación Recordando los momentos que he vivido Nadie tiene las respuestas, nadie sabe qué pasó Y el futuro es tan incierto como lo es esta canción Tengo un nudo en la garganta que me impide respirar Las palabras se me llevan, las palabras me ahogan Todo el mundo busca algo que decir a los demás Y yo solo necesito salir de esta oscuridad Y saldré mañana Yo saldré como el sol Saldré de tu mano Saldré con esta canción En las calles no hay ni un alma Todo el mundo se encerró Hoy la tierra nos castiga Se cansó de nuestro error Nos parece que la gente busca una solución Entre todos podemos y de verdad lo queremos Tengo un rayo de esperanza encendido entre mis notas Las palabras se me llevan, nuestro tiempo se agota Todo el mundo busca algo que decir a los demás Y yo solo necesito salir de esta oscuridad Y saldré mañana Yo saldré como el sol Saldré de tu mano Saldré con esta canción Y saldremos juntos Saldremos de esta prisión Mientras tanto solo queda Seguir a la inspiración Me despierto cada día En esta triste habitación Porque el tiempo se ha acabado Se ha parado el reloj